Una de las ciudades más caras que yo he visto, he visitado en toda mi vida. Un precio exageradísimo. Parece que Aspen es el pueblo más caro del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es Aspen? Está tan caro. Chicos, nos encontramos en Aspen, Colorado, uno de los pueblitos que yo más quería conocer en toda mi vida. Y es que este pueblito tiene un atractivo muy especial, pero cuando estábamos viniendo hacia este lugar, nos dimos cuenta de que es un lugar bastante costoso. Tanto si quieres rentar un departamento aquí o si quieres comprar una casa. Uy, es muy muy costoso, muy muy caro. Pero quiero usar este video para tratar de descubrir qué es lo que hace este lugar tan especial en medio de las montañas de Colorado. Así que vamos en esta nueva aventura y vamos a descubrir este gran lugar. ¡Vamos allá! Y bueno, Aspen parece muy caminable porque hay muchos caminos en todo el pueblo. Y decidimos parquear un poco más lejos. Así porque es gratis allá. Porque en el pueblo necesitamos pagar para parquear nuestro carro y no quiero eso. Así, vamos a caminar mucho hoy. Y es que la verdad, Aspen es un pueblito en una montaña y por esta razón es tan popular. Es como un pueblito de esquí para hacer deportes de nieve y usan mucho esta montaña para estos deportes. Está muy muy bonito con la nieve ahorita del invierno aquí en los Estados Unidos y es un sueño cumplido poder llegar a un lugar como este. Y en verdad, Aspen no es muy accesible para muchas personas porque es muy lejos desde Denver. Es como tres o cuatro horas de aquí. Y sí, otra cosa que le hace muy difícil de acceder hacia este pueblito es que durante el invierno neva muchísimo aquí en las montañas. Como podemos ver, el ambiente está prácticamente blanco. Todo es nieve y esta nieve, cuando neva así en las carreteras, es muy difícil de conducir. Hay muchos accidentes de tránsito, hay muchos choques en las carreteras. Entonces, por esa razón nosotros no hemos venido mucho. Sí tenemos un poco de miedo, no tenemos un auto tan preparado para la nieve. Y sí, esa es una de las razones por las que luego de tres años de vivir en Denver, Colorado, esta es la primera vez que podemos venir a Aspen en el invierno. Muy, muy bonito con el río aquí, con la nieve alrededor del río. Hermosísimo. Pero, como muchos sabrán, no es el único pueblo para hacer esquí en este país. Aunque lo que sí hay que decir es que sí, tal vez es el pueblo más conocido, el más famoso y a la vez el más caro de todos estos pueblos de esquí, estos de esquí resorts de todos los Estados Unidos y tal vez del mundo también. ¿Por qué es eso? Vamos a averiguarlo. Y bueno, una de las razones por las que Aspen es un lugar tan costoso es que aquí se practica mucho deporte de invierno. Y yo quiero analizar esto un poco. ¿Por qué los deportes de invierno son los más caros del mundo? Y es que me he dado cuenta de que para poder hacer esquí o snowboard necesitas comprar bastante equipamiento. Necesitas los goggles, un casco, necesitas las tablas, necesitas buena ropa, guantes, todo eso. Te puede llegar a costar más de 500 dólares, más de incluso mil dólares. Si lo comparamos con un deporte que nosotros hacemos mucho en nuestros países de Latinoamérica como es el fútbol, el baloncesto, el básquetbol, tú solo necesitas una pelota y ya, con eso puedes ir a cualquier parque. Te cuesta 10 dólares comprar una pelota y puedes jugar en donde sea. ¿Y esto qué significa? Es que muchos ricos, bastantes personas que tienen mucho dinero son las personas que hacen estos deportes. Si te das cuenta, si vienes a un lugar como Aspen, nosotros estamos viendo que aquí sí hay bastante gente que se ve que tiene mucha plata. Y en el video les quiero mostrar cuánto cuesta vivir aquí, cuánto cuesta arrendar un departamento o arrendar una casa o si quieres comprarte una casa, cuánto cuesta. Porque de lo que he visto, las casas de aquí no bajan del millón de dólares. Lo que la convierte a Aspen en una de las ciudades más caras que yo he visto, he visitado en toda mi vida. Creo que nunca he visto, nunca he estado en un lugar donde se vea tanto dinero pero al mismo tiempo está muy bonito, muy tranquilo. Sé que hay muchas películas que han sido basadas en este lugar. De lo que yo recuerdo es la película Tontos y Retontos con Jim Carrey. Es una película muy bonita, muy divertida. Que ellos vienen a la ciudad de Aspen y se divierten aquí bastante. Es genial. Un gran lugar, una bonita ciudad, pero que a la vez es muy, muy costosa. Bueno, parece que Aspen es el pueblo más caro del mundo o tal vez al menos el ski town más caro del mundo. Y hay muchas celebridades aquí que esquiar aquí en Aspen como Jeff Bezos o Los Cardassians tal vez. Es solo un pequeño Google search y podemos buscar eso. Podemos encontrar eso y es muy interesante para mí porque en verdad no sé por qué. No sé por qué, Aspen, pero tal vez si sabes, dinos en los comentarios. Y muchos se preguntarán, ¿pero ustedes no han hecho los deportes de nieve? Y sí, la verdad sí lo hicimos hace unas semanas. Fuimos a una montaña a que sea mi primera vez haciendo snowboard. Y queríamos grabar un video sobre eso, la verdad. Pero yo soy un pelele para este tipo de deportes. Estaba muy difícil, hay que tener bastante balance. Y también el precio de hacer algo como esto con las instrucciones, con un instructor. Porque eso sí les recomiendo que sean muy seguros, son deportes muy peligrosos. Donde puedes romperte los huesos así muy fácilmente. Pero el precio de todo esto con el equipo, el instructor, el lift ticket o el ticket para la góndola en una montaña. Me costó a mí como 200 dólares. Solo para ir y hacer ski por unas 3 horas más o menos. Entonces es un deporte sí muy costoso y que yo no soy muy bueno como para explicarles más del deporte. Entonces lo que quiero mostrarles un poquito es que estaba yo viendo los precios de las casas de aquí. Porque siempre veo eso, siempre quiero ver cómo son los precios de los lugares a los que vamos. Y la verdad no puedo ver nada a menos de 2.8 millones de dólares. O sea, cualquier casa que estemos buscando aquí en Aspen no va a bajar del millón de dólares. Prácticamente imposible. Entonces quiero mostrarles un poquito qué tipo de casas son. Más o menos ver el tamaño de las casas y ver si podemos encontrar algunas. Para ver si comparadas con otras ciudades de los Estados Unidos o de nuestros países. Si son la verdad tan buenas o tan grandes que valgan todo ese precio. ¿Por qué? ¿Por qué es Aspen? Está tan caro. Bueno y paseando por este vecindario de aquí de Aspen. Estamos viendo las casas están muy muy bonitas. Es un ambiente muy genial. Se siente muy tranquilo. Y acabamos de venir a comprobar esta casa que les voy a mostrar aquí en pantalla. Cuesta nada más y nada menos que 5.5 millones de dólares. Sí es una casa medio grande, pero 5.5 millones de dólares. Creo que es algo que nosotros jamás podríamos comprar. ¡Wow! Es increíble. Es bastante bastante caro. Pero vamos, vamos a seguir buscando más opciones. A ver si hay una casa un poco más barata, un poco más affordable. No sé cómo se dice affordable en español. Ya me he olvidado. Pero bueno, vamos. Y bueno, buscamos por otra casita en Aspen que es muy caro. Sí, estoy viendo aquí un departamento. Cuesta 10.000 dólares cada mes. De dos cuartos y dos baños. ¡Wow! ¿Qué tal les parece ese precio a ustedes? Otra casa que les quería mostrar es esta casa que está aquí al frente mío en este momento. Esta casa tiene un precio de 1.370.000 dólares. ¿Qué tal les parece una casa como esta? Para mí, la verdad, está un precio exageradísimo porque a comparación de otras casas en ciudades normales de los Estados Unidos, creo que algo tan pequeño como esto no costaría más de un millón de dólares. Eso sí, hay que apreciar el lugar en el que se encuentra. Sí tiene así como unas vistas muy bonitas de la montaña. El vecindario se ve muy bonito, muy tranquilo. Y también viendo en la aplicación que tengo aquí en el celular de Zillow, podemos ver las casas de al lado, tienen como un estimado de unos 600.000, 700.000 dólares. Que igual, se ven como, son casas un poquito más antiguas que la casa que les estoy mostrando. Pero igual, de la misma manera. ¡Wow! Díganme ustedes, ¿qué tal les parece unas casas como estas? ¿Y si el precio está razonable para ustedes? ¿O es un precio normal que se podría considerar normal? Y yo estoy loco, la verdad, en pensar que es un precio muy caro como para una casa, ¿no? Pero bueno, hay personas que viven ahí y hay personas que se pueden obsequiar tener una casa como esas. Sí que nos ha sorprendido los precios de compra o renta en Aspen. Donde rentar un departamento puede costarte 10.000 dólares o incluso arriba de los 50.000 dólares mensuales. ¿Existe otro lugar como este? Si lo conoces, dinos en los comentarios de este video. Y entonces, esto ha sido todo por este video. Venir a la ciudad de Aspen o el pueblito de Aspen, más bien dicho. Porque es un pueblo bastante pequeño, pero que tiene muchísimas riquezas. Yo, la verdad, me he divertido mucho. Y también... Y también me he sorprendido bastante con la riqueza que tiene este lugar. Y me imagino, ¿cómo es que un lugar así tan caro como este para vivir puede existir así? Es cierto que viven tantas personas de esta manera porque es un pueblo bastante grande, digamos. Se puede decir, hay bastantes casas que son bastante, bastante costosas como las hemos visto en este video. Espero que se hayan divertido, que se hayan informado y que se hayan entretenido por al menos un momentito con este video. Y con nosotros nos veremos en la siguiente aventura, ¿sí? Muchas gracias por apoyarnos y nos veremos en la siguiente. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.